Hola, ¿qué tal invocadores? Sé que todos extrañamos a nuestra LLA, por eso estoy aquí para contarles cómo se jugará el clausura 2024. A diferencia de la apertura de este año, si coronó campeón a Estral, el segundo split se jugará entre seis equipos en un nuevo formato renovado dividido en dos fases, la fase regular y la fase eliminatoria. Durante la fase regular, los equipos se enfrentarán en un doble round roaming con tres series al mejor de dos por día, que se jugarán martes y miércoles. En este nuevo formato se otorgará un punto de victoria por partida. Esto significa que, si la serie terminó 2 a 0, el equipo ganador obtendrá dos puntos, mientras que el equipo perdedor no obtendrá ningún punto. Y, en el caso de empate 1 a 1, cada equipo sumará un punto. Los equipos serán posicionados en una tabla según la suma de puntos de esta fase. Si existieran empates, estos deben resolverse según los siguientes criterios. Supremacía y partidos de desempate. La supremacía se obtiene por los resultados directos entre los equipos empatados. Es decir, si el equipo A consiguió dos victorias directas contra el equipo B, obtendrá la posición más alta posible dentro del desempate. Si después de la supremacía persistiese la igualdad, se realizarán partidos de desempate al mejor de tres. Después de aplicar estos criterios, si fuera necesario, clasificarán los cuatro mejores equipos de la tabla de posiciones a la fase eliminatoria. Una vez en esta etapa, los cuatro equipos se enfrentarán en una llave de doble eliminación con seres al mejor de cinco por día. En estas llaves, el primer lugar de la fase regular se enfrentará al cuarto lugar, así como el segundo y tercer lugar tendrán su duelo directo. Los ganadores avanzarán por la llave superior para definir al primer finalista del clausura 2024, mientras que los perdedores caerán a la llave inferior y tendrán su última oportunidad en los cruces de eliminación directa. El equipo que continúe su avance en la llave inferior será el segundo finalista de la temporada. En la gran final de la LLA, los dos finalistas disputarán el título de campeón, el cual nos representará como región en Wolves 2024. Mantente atento a las redes sociales de la LLA para seguir las emociones de este clausura. Nos vemos los martes y miércoles a partir del 11 de junio por Lollysports.com Y cuéntame chicos, ¿qué tenemos? ¡Tenemos! ¡GG!